Bueno, no me queda nada más que decir que tú sabes que siempre para el 24 de abril algo hacen. Eso ya es costumbre. Es una huelga regional. El gobierno está trabajando a nivel del país. Nosotros seguiremos trabajando con huelga o sin huelga. Solamente lo único que le soltamos es la paz y la tranquilidad porque no queremos retroceder. Queremos seguir avanzando como lo hemos estado haciendo hasta ahora, principalmente aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde el progreso se está viendo. Nuestro presidente quiere lo mejor para su país. Es quizá el primer presidente que ha dedicado 24-7 trabajando para su país. Y qué más que la encuesta Galo que acaba de demostrar el trabajo que nuestro presidente está haciendo. No la encuesta, sino el país lo ha dicho. Por eso la encuesta Galo ha dado los números que ha dado de cómo está posicionado nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Un presidente sin tener ninguna necesidad de estar en esta situación por la cual se han presentado a él. Pandemia, la guerra de Ucrania, todas las situaciones que ha enfrentado. Y aún así han querido desestabilizar el gobierno y no se va a desestabilizar. Porque las intenciones de nuestro presidente es sacar adelante el país. Y con cuatro años más, que ya la encuesta Galo lo ha dicho, nosotros vamos a dejar un presidente histórico en la República Dominicana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.